Música Pensé que jamás encontraría la cara Que la suerte me daría la espalda Pero al fin logré darme cuenta que la vida no No se puede vivir desde el pasado Mi recuerdo no es un buen aliado Cuando solo te atormenta y te lastima hoy En tus ojos se reflejan lo mucho que me quieres Cambiaste mi vida, solo tú Le devuelves a mentir a lo que yo merecía Y a tu casa perdida En mi vida no existe nadie mejor que tú Te juraré, júrame Que no me voy a arrepentir Que vas a amarme con todas tus fuerzas Y sin miedo Tú, júrame, te juraré Que voy a amarte solo a ti Y de tu lado hasta que amanezca Sin aliento amor De tus ojos se refleja lo mucho que me quieres Cambiaste mi vida, solo tú Le devuelves a mentir a lo que yo merecía Y de tu casa perdida En mi vida no existe nadie mejor que tú Te juraré, júrame Que no me voy a arrepentir Que vas a amarme con todas tus fuerzas Y sin miedo Tú, júrame, júrame Tú, júrame, júrame Que voy a amarte solo a ti Y de tu lado hasta que amanezca Sin aliento Te juraré, júrame Que no me voy a arrepentir Que vas a amarme con todas tus fuerzas Y sin miedo Y sin miedo Tú, júrame Y te juraré Que voy a amarte solo a ti Y de tu lado hasta que amanezca Sin aliento amor Sin aliento amor Te lo juro Y seguiré tus pasos Y de tu lado hasta que amanezca